desde francia un saludo a todos los televidentes del tercer canal de colombia justamente hoy 30 de octubre del 2023 cuando ya los resultados de las elecciones territoriales se han cumplido como lo anticipamos en un informe anterior carlos fernando galán el candidato de claudia lópez y de peñalosa ha ganado en las urnas la alcaldía de bogotá también la ganó dilián francisca toro pese a las denuncias de irregularidades y de corrupción como nada más y nada menos que el clan de los char en barranquilla que también como lo ha denunciado este medio de comunicación está estaría involucrado también presuntamente con mafios de narcotráfico en méxico sumado a lo anterior federico gutiérrez quien ha sido cuestionado por vínculos con la oficina de migado ha ganado la alcaldía de medellín y por si fuera poco carlos amaya con el respaldo del uribismo del centro democrático de cambio radical ha ganado en el departamento de boyacá ya vamos a hablar de los aliados del gobierno del cambio que si ganaron honestamente en las urnas como un fenómeno que se vivió en la capital de boyacá en tunja con el profe ruso con el profe mikail krasnov quien ganó la alcaldía de tunja todo un fenómeno político ganó además con un partido de la paz del cambio el partido liderado por roy barrera de la ciudad pero si me permite carmen además de contarle a los cibernautas nuevamente a quienes llegan a apenas se están conectando en este momento quienes se conectan después estamos con mikail él es ruso de nacionalidad rusa quiere ser alcalde de una capital de un departamento de colombia tal vez sería el primer político ruso en llegar a una posición de estas en latinoamérica no sé carmen usted me lo hará saber me ayudará a investigar cuántos rusos están gobernando en latinoamérica y ahora lo que yo quiero preguntarle es lo siguiente mikail va a ser una pregunta muy concreta muy concreta muy puntual solamente usted me va a responder diciéndome si se raja o si pasa el examen de acuerdo y vamos a referirnos a alejandro funeme quien es el actual alcalde de la ciudad de tunja y vamos a referirnos a los temas fundamentales para el desarrollo de su gobierno en infraestructura y pues aunque tengo que decir si o no se raja se raja o pasa el examen muy bien en seguridad se raja muy bien en educación no depende de él educación universitaria pues no se pongámosle como no puedo juzgarlo ahí ahorita tenemos el problema con el pay acá pero no puede decir que es la culpa de fundación en cultura será también por lo que hay mucho desacuerdo con la manera de manejar las verbenas de tunja de prefiere gastar en unos artistas mucha plata entonces y no ver digamos así discutir es contextualizar a los artistas de tunja porque tú que también es la ciudad artística en la lucha contra la pobreza extrema mira la pobreza extrema eso no depende de la alcaldía eso depende de la economía entonces yo podría decir que él no lo ha mejorado bueno pues carmen ahí lo tenemos y ahí está el balance para los perdón es que tampoco es que me gusta empezar la campaña criticando a un mandatario que yo personalmente no conozco si porque llegamos y yo a todos les digo a la gente vengan voten bien porque no solamente hay que votar por la por el alcalde hay que votar por los concejales porque solamente el alcalde hay 17 consejales que le tienen que aprobar lo que él quiera hacer si vota una conciencia voto no nuestra mente y aguanten lo poquito que le queda a este alcalde entonces no lo vayamos a criticar si no pues concentrémonos en los proyectos que tenemos que tenemos que ejecutar después conectemos tunja con el mundo es mi es mi eslogan trabajemos todos por la infraestructura por proyectos para hacer la ciudad prestigiosa y cómodo para vivir y a los demás olvidémonos bueno pues en relación con todo eso lo importante yo creo que también de la pregunta que hacía el compañero daniel era ver eso esas problemáticas no de la ciudad de tunja y el hecho de los de los elementos en los que hay que trabajar y se puede trabajar y yo creo que una hora y media prácticamente el norte de bogotá donde está concentrado pues el sector empresarial entonces el índice de competitividad de las ciudades nos postula a tunja al lugar 3 después de bogotá y medellín tunja supuestamente tiene el mayor potencial del desarrollo que los demás que otros que otros ciudadanos entonces por un lado nosotros tenemos acá un potencial del desarrollo buena ubicación geográfica por otro lado nosotros tenemos como una clase politiquera corrupta como una plaga que no nos deja desarrollar ¿por qué? porque hay un dato que yo pienso que estoy que estoy bastante cierto que tunja es también es el lugar en colombia donde hay más político por metro cuadrado ¿por qué? porque el departamento de boyacá tiene 123 municipios por 1.250.000 habitantes entonces si nosotras hacemos un cálculo nosotros ahorita mismo tenemos como unos casi como 15 y 17 mil candidatos directos a alguna cosa más cada uno tiene abogado más cada uno tiene su equipo y todo entonces acá todos viven de política entonces yo veo que por un lado nosotros tenemos el potencial por otro lado hay una clase que no nos deja desarrollar esto entonces pues esto fue la idea porque yo pensé que yo que con la realidad europea con el modo con la manera de hacer política moderna de llegar directamente al corazón del votante no como acá digamos porque para hispania hispania es parte de europa entonces pues es muy complicado entender de cómo se hace la política acá en Colombia y por qué las campañas salen tan costosas porque digamos pues en Alemania donde yo viví entonces yo como un candidato tiene que ganar el corazón del votante acá no acá la gente va a los sectores como amarrando los sectores entonces pues dice no pues habla con este señor que este man tiene 100 votos que este tiene 150 votos etcétera sí como si fuera ganado sí como si fuera pues como la gente como que yo pongo tanto y obviamente pues como no hay oportunidades no hay muchas oportunidades digamos en el mercado libre la gente ve la oportunidad en política entonces por eso pues las campañas son tan costosas porque todo el mundo quiere lanzarse entonces invierten muchísima plata y luego obviamente pues les va a tocar sacar o sea pues como robando de los contratos por eso pues la gente Alrec para organizar su candidatura, su precandidatura cuenta también con un equipo, con una base, con una base social que apoye también el proyecto que quiere llevar a cabo Sí, entonces pues mi equipo es pequeño porque lo que le digo pues yo estoy haciendo la campaña más en redes y caminando los barrios yo muchas veces solo y esto también es un informe desde Francia para todos ustedes con una reflexión especial porque Colombia vuelve a elegir a las personas cuestionadas por corrupción y por vínculos con grupos ilegales porque Colombia apoya ese tipo de movimientos políticos llamémonos así ¿Cuál es el cambio que quiere el país? ¿Cuál es el cambio que quiere construir Colombia? No la tiene fácil el presidente Gustavo Petro pero el respaldo ciudadano es más importante que el aval de cualquier gobierno territorial Soy Daniel Mejía Lozano desde Francia con la producción de Albita Neira con este informe especial para todos ustedes de las elecciones territoriales y esta entrevista realizada precisamente Apoya el trabajo periodístico del tercer canal Ingresa a la app o a www.neki.com En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar Recuerda que en la página web escoges la opción recargar Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata Dale click a la opción pasar plata Elige la opción a otro David Plata Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010 Continúa los pasos y confirma tu aporte ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos Así juntos visibilizamos la Colombia profunda Recuerda, somos el tercer canal La voz de los que no tienen voz El background de notificaciones having toة El background de notificaciones Como hacer la opción recargar won ¡Gracias!